qué tal amigos te habla tu servidor dodypass y en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que probablemente a muchos de nosotros nos sucede y no sabemos cómo cómo resolverlo o cómo lograr obtener esto no y de qué hablo hablo de por ejemplo cuando entramos a youtube y queremos este grabar o copiar un vídeo y tenerlo en nuestra librería ya sea un vídeo de alguna capacitación o ya sea un vídeo musical en fin cualquier tipo de vídeo que esté en youtube como lo podemos bajar a nuestra máquina ok digamos si yo quisiera bajar este vídeo que está aquí que es un musical de nikki jam pues sencillamente como lo puedo copiar a mi computadora y tenerlo en alguna carpeta de mi computadora ok esto es bien sencillo vamos a presentar un software que es gratuito y es un software abierto o sea que no vas a tener ningún costo y es muy sencillo de utilizar ahora vamos a ver rapidito cómo se utiliza ok el software del que hablo se llama a tuve catcher que usted lo puede descargar en su página la página es a tuve catcher punto es y con este software una vez que usted lo descarga lo va a instalar una instalación muy sencilla muy sencilla y que además de eso no tiene ningún costo que le ofrece el software pues el software te ofrece la posibilidad de descargar vídeos convertir estos vídeos a otro tipo de formato digamos hay equipos que te produce te reproducen un formato y otros no o por ejemplo celulares que por ejemplo el iphone reproduce un tipo de formato algunos no los reproduce pues aquí podemos hacer lo el cambio de formato podemos capturar pantalla o hacer un vídeo como este que estás viendo en este momento donde tú puedes hacer un tutorial o puedes hacer una capacitación a través de el screen capture y también puedes convertir vídeos en mp3 ok hacer blu-ray grabar audio de audios propia voz música en fin darle un nuevo tamaño a redimensionar tu vídeo o buscar el vídeo por ejemplo ok una vez que tú vienes aquí y lo descargas gratuito vas a buscar la versión él te va a descargar la versión más reciente si te pone la máquina que se va a infestar de un virus no porque debido al propio la propia naturaleza del software él obviamente tiene que acceder el software no tiene absolutamente ningún tipo de virus yo lo he utilizado por muchos años y acá mira qué rápido descargó el instalador ok y una vez que descarga el instalador puedes ejecutar y te va a ir dando los pasos muy simples de cómo hacer tu instalación ok vamos a ver si sale un momentico ahora cómo vamos a utilizar el software se los voy a poner acá como ejemplo en lo que va abriendo simplemente aquí ya yo lo tengo descargado por eso es que no lo voy a instalar y cuando tú lo descargas va a tener esto este aspecto ok vas a tener él la posición de download a lo puedes poner completamente en español una vez que tú lo vayas a instalar él te va a solicitar el idioma en que tú lo quieres instalar y lo puedes poner en español ves aquí tienes el download el string catcher que es para captura de pantalla y grabar voz vídeo converter convertir a blu-ray de dividir a blu-ray o a cd ok y aquí puedes crear crear un un disco y después lo puedes quemar en tu misma máquina es un quemador también y puedes grabar audio ok puedes grabar audio ahora para mí es de muchísima utilidad digamos si yo quiero descargar como ya les dije este vídeo que está aquí pues simplemente lo que hago es dar vamos a buscar otro vídeo que no tenga tanta publicidad vamos a entrar aquí en este ok y si haces clic vas a copiar la url del vídeo o simplemente en tu barra de navegación copias la url botón derecho copiar o vienes aquí y copiar url del vídeo ves ya una vez que se copió esa url a tu escritorio al portapapeles pues en sí sencillamente vienes aquí y haces clic aquí lo pegas o pones aquí en este botoncito que dice pegar ves aquí lo pegamos aquí en este en este botón que está acá vamos a escoger donde lo vamos a guardar ok donde vamos a guardar el por default lo va a guardar en mi vídeo pero tú lo puedes guardar en el escritorio etcétera etcétera aquí sencillamente cambiar carpeta de salida o abrir la carpeta donde se va a guardar aquí tiene el formato en que lo quieres descargar si lo quieren mp4 alta definición o sea tiene una infinidad de formatos de hecho tiene hasta en flash para descargarlo tiene infinidad de formato xbox etcétera etcétera donde tú puedes descargar este vídeo en el formato que tú quieras yo en este momento lo tengo mp4 high definition 1080 y las dimensiones son 1920 x 1080 o sea es se graba bastante grande con muy alta resolución si quieres tener digamos todos los vídeos o si quieres tener capacitaciones que después la va a poner en un televisor grande pues aquí vas a poder tener todas estas opciones y es muy muy simple de guardar o de utilizar si por ejemplo vas a convertir un vídeo sencillamente pones aquí arrastra servido hasta acá el archivo de la carpeta donde lo tenga los arrastra pones en qué tipo de formato lo quiere donde lo vas a ubicar en carpeta y de una vez pues hasta poner dos vídeos y unir los dos vídeos a que salga la unión de los dos vídeos al final de la grabación igualmente sucede con todo lo otro ok esto es una herramienta que para mí vas a ver me pone le pongo descargar ok él va a tardar un momentico en seleccionar te va a poner que si quieres descargar todos estos formatos ok si le das clic aquí te va a descargar en los 30 y pico formatos 40 y pico formatos que tiene el vídeo que lo puedes descargar en todos los formatos si lo quieres en todos los formatos o simplemente cierras esto si solamente lo vas a descargar en el formato que quieres descargar bien aquí entonces ya una vez que cerramos aquí ya pusimos descargar ya él comienza a descargarse va a grabarse el vídeo ok y ahora él va a transformar en el formato que le dijimos que lo querríamos ver ahí empieza nos dicen cording él se está buscando el formato igualmente una vez que ya lo descargas pones abrir carpeta y vas a abrir la carpeta donde está este este archivo vamos a esperar un minutito de descargar ya se está configurando al formato que le dimos ok ahora esto es muy bueno porque a veces vemos vídeos en youtube que queremos tener vemos capacitaciones vídeos de motivación presentaciones etcétera etcétera que la queremos tener y no sabemos cómo hacer esta descarga cómo traerlo igualmente veo un error muy frecuente para las personas que desarrollan network marketing que simplemente se jalan la dirección donde encontraron el vídeo la jalan la ponen en su blog o la ponen en cualquier red social y cuando la persona hace clic ahí va a venir a youtube y simplemente cuando viene a youtube pues aquí abajo hay una descripción y si estás haciendo cualquier tipo de negocio pues lo más probable es que esa persona se afilie con él con ese otro que está publicitando este vídeo y no es no es no es un buen negocio tú subir a facebook oa otra red social el vídeo jalado desde la dirección donde lo encontraste es importante que lo jales desde tu propia dirección y o instalarlo o subirlo a la red social directamente o a tu sitio web o blog directamente ves entonces esto es un beneficio ya aquí una vez que tú lo tienes en tu en tu computadora pues lo puedes editar le puedes poner una introducción puedes hacer mil cosas con este vídeo y utilizarlo de la forma adecuada para lo que son los negocios ves si estás jalando vídeos de otras personas a tu página de facebook o a cualquier sitio web o etcétera etcétera pues sencillamente le estás haciendo el negocio a esa otra persona ves entonces no está resultando lo que tú estás esperando aquí lo puedes recortar aquí lo puedes grabar en dividir reproducir el archivo o borrar todo lo que tú haz ya lo que sea completado o simplemente eliminar si está subiendo una descarga y no la quieres ves vamos a abrir la carpeta acá y nos va a abrir donde se encuentra ubicado aquí está ahí está nuevo 2016 wisin ahora yo este vídeo ya no trae publicidad ya ese vídeo no trae llamadas a la acción de esa otra persona por lo tanto va a ser un poco más difícil que esa otra persona quiera o me pueda llevar mi negocio ok así que veamos cómo se reproduce y la calidad del vídeo lo bajamos en mp4 alta la calidad mira lo que no tiene es totalmente hay definición ok vamos a pararlo y bueno pues este hasta aquí este vídeo espero que les sirva y que puedan utilizarlo de la mejor manera así que muchas gracias gracias y nos vemos en el próximo vídeo